Hoy no soy imperdonable Hoy no soy imperdonable Insensato, traicionero Como la lombriz rastrero Como Judas despreciable Como diablo abominable Como diablo abominable Merecedor del sitial Más pangoso del corral Donde la inmundicia crece Eso y mucho más merece El que vende un ideal Y eso mucho y más merece Eso mucho y más merece El que vende un ideal Dios dice que es menester Dios dice que es menester Que el hombre siempre bien pobre Y aunque más humilde y pobre Más decente debe ser Que no se debe vender Que no se debe vender Como un mísero animal Porque es un anormal O sinónimo de ripio Ese hombre sin principio El que vende un ideal Y ese hombre sin principio Ese hombre sin principio El que vende un ideal Dígase lo que se diga Dígase lo que se diga Debe el hombre con nobleza Pensar más con la cabeza Y menos con la barriga No arrastrarse como hormiga No arrastrarse como hormiga Sobre melo terrenal Y ser cumbre de moral De integridad, de respeto Que no vale un chavo prieto El que vende un ideal Que no vale un chavo prieto Que no vale un chavo prieto El que vende un ideal Así escribe mi amigo Hazme la cumbre Dice nuestro Redentor Dice nuestro Redentor Y yo lo cito y señalo Que hombre que se vende es malo Y el que lo compra es peor Los dos con falta de honor Los dos con falta de honor Tendrán el mismo final Porque el Padre Celestial Quemará en el fuego eterno De las bailas del infierno Al que vende un ideal De las bailas del infierno De las bailas del infierno Al que vende un ideal Al que vende un ideal Al que vende un ideal De las bailas del infierno Al que vende un ideal 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 Gracias por ver el video.